...de fomento a la tala de Eucaliptus, pero también un tema que nos ocupa y que fue el arranque del programa es lo que pasa en Villamitre. Lo que pasa en Villamitre con la paralización de la obra de peatonal en Falucho. Vamos a hablar en los próximos minutos con Victoria Ramón, que es directora adjunta de Planificación Urbana, y está junto a ella Ramiro Campos, inspector de las obras en Villamitre. Bienvenidos, ¿cómo están? Victoria, ¿qué pasó con la obra de Falucho? Contanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio, primero y por la invitación. La obra de Falucho, lo que pasó es que se estaba haciendo el zanjeo para continuar con las obras hace casi una semana y media, dos, dos, y bueno, el inspector de la obra de la empresa contratista se dio cuenta que había olor a hidrocarburos, a gas, precisamente, y bueno, obviamente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, se llamó Defensa Civil, se consultó, bueno, para mí, puedes... Sí, lo que se hizo, el inspector de la obra de la empresa HLV, me informó que estaban sintiendo olor a hidrocarburos, específicamente me mencionó a gas hoy, por lo que se hizo la denuncia al 109, y acudió a la obra lo que sería policía ambiental, guardia ambiental y guardia civil. Desde policía ambiental lo que se hizo fue analizar el material y determinaron que era de un nivel leve, dado que aparentemente no, la pérdida que se encontraba no era actual, ¿sí? Por lo que dieron información al respecto, y aconsejaban desde el guardia ambiental, policía ambiental, suspender la obra. Hasta tanto y en cuanto no se hicieran los estudios correspondientes para determinar realmente el nivel de contaminación. ¿Abriste...? Sí, no, digamos, para ir avanzando en el tema, Ramiro, abriste como varios puntos para preguntarte. Uno intuye directamente que es por la estación de servicio que está en la esquina, digamos, inevitablemente yo vinculo contaminación a la altura del falucho con la estación de servicio. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese resultado y quién va a remediar ese suelo? ¿Qué extensión tiene o eso se va investigando en la medida que va avanzando la obra? En primera instancia, la OPDES es la encargada de determinar el nivel y el grado de avance de la contaminación, pero ya tenemos una premisa que es la extracción y la reposición del suelo afectado. Después, con respecto a lo que decías, en relación a la estación actual, ellos nos presentaron un certificado de homologación y de aromaticidad de los tanques y que está bien, que está todo bien. O sea, puede ser que esta contaminación sea antigua, que bueno, esperamos que sea el mejor de los escenarios, ¿no? Ah, no, claramente, digo, ahí siempre funcionó la estación de servicio. No tiene que ser de ahora, digo, pero es por esa estación de servicio en el lugar, a eso me refiero. Ahora, y esta intervención del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que usted mencionó en el OPDES, ¿cuánto va a demorar? Ya fueron remitidos los... se van a hacer los estudios correspondientes, como decían, pero digo porque el comerciante está preocupado con esta paralización de la obra, ¿no? Y el vecino también. Sí, sí, por supuesto. Mientras tanto, obviamente es algo que nos excede a todos, mientras tanto hicimos, armamos un plan de contingencia para poder continuar con las obras que se pueden, sin que las personas que trabajen ahí sean perjudicadas. Por ejemplo, Apsa va a aprovechar y va a hacer las obras que tenía previstas para hacer sobre lo que es la vereda... La vereda Norte. La vereda Norte. Es la contraria a la ubicación de la estación. Y mientras tanto, la cuadrilla que estaba trabajando en Falucho se movió a Garibaldi para poder acelerar los trabajos lo más posible y que no se frene por completo todo. Pero Garibaldi marcha bien. En Garibaldi no hay problema. No, el problema avanza según el cronograma. Por supuesto, este escenario ustedes lo desconocían porque es lo que está bajo el suelo, ¿no? Que suele pasar muchas veces que se encuentran con tuberías, con caños que no estaban en los planos. Pero ¿hay alguna estimación del tiempo? ¿Cuánto se demora en un caso similar la OPDS para dar alguna respuesta de cómo continuar con un caso así? No hay ninguna estimación. Pero bueno, estamos tratando de mover todas las herramientas, contactos y demás para poder acelerar el tema. Porque sí, entendemos que es una cuestión compleja para los vecinos. Y bueno, no estaba previsto. No es algo que tampoco a nosotros nos haga gracia y obviamente estamos haciendo todo lo posible para que se acelere lo que es, sobre todo, el análisis del suelo en el resto de los sectores o donde tengan que analizar y que esté todo bien. Mientras tanto, como decía Ramiro, se hizo el trabajo de la... Se removió la tierra, se trajo la tierra contaminada. Ahora tienen que moverla. No sé si la necesitan analizar o cómo es el seguimiento, pero ya se trajo y ahora hay que cambiarla por tierra nueva. ¿Y qué volumen tiene eso que extrajeron? Puede abarcar, porque ahí también, aparte de negocios, viven vecinos históricos desde siempre. Lo genera como intranquilidad que el suelo donde está mi casa esté contaminado, ¿no? Es muy grato esto. No, tal cual. ¿Qué volumen tendrá? Y son 20 metros cúbicos, una estimación de 20 metros cúbicos. Eso es lo que podemos observar al momento. Claro, claro. Bueno, después queda en función del organismo provincial de analizar el acercateo en diferentes puntos, más alejados, más cercanos de la población, para verificar la expansión total de la contaminación. Por ahora, para usted está acotado ese lugar, pero a través de los estudios quieren determinar si eso se pudo haber expandido o no. Exactamente. Bueno, seguiremos atentos a las novedades entonces, para llevar tranquilidad a los vecinos y a los comerciantes. Sí, sin tiempos igual, así que cuando tengan algo, porque en realidad estaban un tanto preocupados por esto, porque ya les perjudicó, reconociendo, utilizando este término, que la obra está buenísima, pero que ya, económicamente, nos está perjudicando, ahora con esto de la obra paralizada, se han preocupado un poco por el futuro económico, de los emprendimientos que hay ahí. La idea inicial es, una vez resuelto este tema, que la obra avance el tiempo que está parada, el tiempo que estuvo parada, que haya un avance superior, poniendo más recursos, y que la finalización de la obra sea la misma fecha que la que está parada. Buenísimo. Está claro. Muy amable, muchas gracias.